bienvenidos un día más a mi canal continuamos donde nos habíamos quedado vale y quise cortar así el gameplay porque ahora se puede complicar no lo sé pero ya sabéis que cuando hacemos algo vamos a llamarlo especial por ejemplo crear la vacuna a lo mejor puede aparecer algún bicho o némesis porque creo que va a volver a aparecer si está las instalaciones no creo que le haga mucha gracia que yo haga la vacuna entonces como no lo sé he querido hacer otro gameplay obviamente no entonces nada vamos a darle y vamos a ver ahora sí si esto funciona porque sí yo creo que sí a ver claro será primero estilo el otro no a ver a ver a ver primero este entonces componentes no autorizados detectados o me equivocado me falta un paso o me equivocado me falta un paso que te has dejado a ver 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 a hostia que chungo vamos a volver hostia y la munición tío a joder tenemos 8 bandas a ver a ver a ver si nos dice eso es porque falta algo aquí si hombre no te cierres no quería fallar el tiro tío no quería fallarlo es que se mueven de una manera ahí le ha dado este lo tengo a huevo y ese vale vale me quedan 4 balas bien perfecto creo que me he dejado un paso y espero que ese paso sea aquí y no sea allí porque allí no yo creo que es aquí creo que sí creo que sí me he dejado algo no 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 es aquí tío uy 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 a ver a ver no se puede combinar esto ni hacer nada no de eso vale vale pues era eso madre mía que tanto que estoy en serio lo voy a haber hecho allí pero no se me ha ocurrido he pensado a lo mejor hay que hacer algo como en resident evil 2 de congelarla o no sé no no solo había que mezclarlo vale vale pues volvamos madre mía que imbécil estoy en serio qué imbécil estoy en fin venga vamos me hacía gracia por eso lo he dicho ya o me falta un paso o a ver ahora ahora sí no ahora sí vale ajustar no entiendo vale hay que equilibrar todo puede ser ah mira ahí estamos vale sintetizando vacuna sí síntesis completada por favor extraiga la vacuna Imaginaba que tenía que pasar algo Imaginaba que tenía que pasar algo De verdad Imaginaba que tenía que pasar algo No podía ser todo tan bonito Escapadas instalaciones Claro que sí Por aquí no A ver a dónde vamos Mira, se ve la vacuna ahí a la izquierda No sé si voy a poder escapar Con Nemesis en el culo O en el techo LOL LOL Vamos No tío, no, 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 no Vale, no sé si tengo que dejar apretado A ver, dejo apretado Vale, sí Hay que dejar apretado Vale, entonces es muy sencillo Yo pensé que había que estar tocando algo Vale, podemos, podemos Podemos Sí, sí LOL Justo iba a girar la cámara para ver cómo se veía Au No, no, no mola, no mola, no mola, no mola, no mola nada esto Esto no mola nada Esto no mola nada Cuando hay tantas cosas así Es porque va a ocurrir algo O sea, es que no mola nada Cuchillo, diréis, es un cuchillo Pues lo quiero porque No quiero gastar más munición Entonces Hostia No, esto, esto no es No, no, no Esto no es bueno Esto no Esto no es bueno Esto no es bueno No es bueno, lo digo ya Lo digo ya Guardar Eh, la podemos tirar incluso eso Vale Es que esto no es bueno, tío No es bueno Y ya está Tener todo esto aquí Significa algo Sí, algo Ah, lo veremos Vale, tenemos para Eh, no acabo de coger ahora mismo Pólvora, aquí está Digo Vale, guardar Sí, porque no lo podemos hacer nada con ella La ganzúa también la podemos tirar Porque ella no necesita O sea, no se necesita Obviamente, ¿no? Vale, voy a guardar partida Vale, vamos a equipar esto Y me vamos a dejar Creo que eran estas No, serían las ácidas Estas son las de fuego Las minas Las explosivas Creo que las explosivas irán bien Vale, no sé lo que hay, eh No sé lo que hay Vamos Pero me huele Vamos Me huele fatal esto Madre mía No puede ser esto, eh No puede ser O sea ¿Puedo usarla? No, no se puede Podríamos tirar Sí, lo siento, tío Sí De igual, he guardado partida Por lo tanto Me da igual Vale, vamos Que esto va a ser tremendo En serio Mira, encima el juego también hace un guardado Venga, va Me espero lo peor, eh Pero lo peor O sea Me espero lo peor Ahí estamos La vacuna, tío La vacuna que la tenemos ahí Mira el otro pavo Nicolai, no La ciudad necesita esa vacuna ¿Más que yo? No creo Que la sabiduría Que te he estado impartiendo Haya dado ningún fruto Sé que no puedes Ponerle precio A una vida Pero yo estoy En el negocio Por la pasta Así que hagamos un trato Ahora vas a bajar Lucharás contra el némesis Y yo voy a grabarlo Y a enviar los datos del combate Si ofreces un buen espectáculo No me hará falta la vacuna ¿De acuerdo? ¡Bien! Que cabrón, tío Que cabrón Que cabrón Vale Hay que buscar los puntos débiles No hay que gastar munición a lo loco Y no sé qué más decir Vale Creo que este arma No le va a hacer nada ¿No? Es que no quiero gastar munición a lo loco Vale Me he dado cuenta que no he hecho nada Venga pues Némesis Cómete esa Cómete esa Y esa también Y no sé si esto funciona Pero parece que sí No sé Eso me parece Está recibiendo mucho Claro Que en vaya asesino ¿Vigilaré desde aquí? ¿Vigilaré el qué? ¿En serio? ¿Qué dices? No, no, no Carga, carga, carga ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Ya empezamos otra vez? Ya empiezo otra vez ¿De qué? Vale Zombies Bueno Bueno ¿Eh? ¿Dónde se ha metido, tío? Detrás del primer tanque Detrás del primer tanque Au Que cabrón Me ha hecho daño, eh Vale Vamos a hacer lo siguiente Vale A ver si aguanta ¿Te gusta? Vale Hostia Me tengo que gastar bastante Au, tío Nemesis Que cabrón eres, tío Que cabrón eres Ya, lo veo Estoy tocadísimo, eh Ah ¿En serio? Vale Pues acaso me la hacen La misma de antes Detrás del número 4 Ahí lo veo ¿Se comerán las granadas? O sea ¿Las minas? Sí, qué bien Eso también se la ha comido Uh Esto no sé si le hará daño, tío No sé si le hará daño Hostia Vale Vale, tenemos las minas Pero Las minas las voy a dejar a Nemesis, eh Porque creo que a él sí que le jode eso Las minas Vale Ese quiere decir que va A tirarse ahora Número 7 Ahí viene Vale 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 Tío, y muérete ya Que no me queda munición En serio, tío En serio Si que es vivo En serio No sé qué hacer, tío Ya, ya lo sé No le he dado, tío No, 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 no Intento saltar, eh Intento saltar Tío, me ha matado Joder Qué complicado está Vale No sé cómo hacerlo ahora mismo Vale Porque habéis visto que se me ha liado Entonces No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Así que Nada, suerte Vamos a empezar con las Sí, yo creo que con estas es mejor Porque con las otras hace más daño Vale Con las explosivas Pero claro Estas Creo que va a ser mejor, obviamente Así que vamos a probar otro combate contra él Está, está, está Está chungo, eh Joder Madre mía Creo que esto hace daño Pero no es tanto como Como las otras Me parece a mí Vale Bien ¿Te gusta Nemesis? No, 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 no Casi te disparo Vale Las minas también me las voy a guardar para él, eh Las minas Oh, ha sido rápido, eh Esta vez Bueno, rápido Más o menos No sé Veremos a ver Estás quemadito, eh No te voy a dejar ahora, tío Vale Vienen zombies Estos zombies Vale Vale Vamos a cambiar a A las minas ahora Eh, aquí hay cosas Qué bien Qué bien Au Pues Sorpresa 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 Me encantas Sorpresa ¿Te gustan mis minas? Dime que sí Venga Ya puedo correr Hola ¿Otra vez a correr? Vale Pues voy a ver si hay algo Para coger por ahí Bueno Tendremos que cambiar a estas, eh Yo creo que sí Que es hora de cambiar a esas Por el tema de Mirar, aquí tenemos algo Munición de Y escopeta, tío Qué bien Vale, ahí está Ah, cabrón Dame la cara No, tío ¿Qué hace? Que estoy aquí, eh Vale A ver si podemos con él ahora Uh, estás cabreado, eh Te lo noto Pero que hay ya, tío ¿Quién me está guardando esta munición para ti? Y no te gusta Qué lástima ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, va a caer, va a caer, va a caer Va a caer Uh Ahora Acaba con el cabrón Quita Que quería No, 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 no Joder Menos mal He fallado eso No, tío ¿Cómo fallo eso? Vale, vale, vale Tenemos una opción Que es esta Va, vale Me está saliendo bien Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? No puedo esperar Va, tío Te tendría que... Joder De verdad De verdad Sí, ya sé que vienen más Pero... ¿Qué va a hacer? Es que, tío Es que, manda cojones Es que, manda cojones el viso este ¿Eh? Ah, me ha dado, tío Vale, 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 vale La hierba, la hierba, la hierba La hierba Ah, tenemos otros players Es verdad Es munición, tío Vale, me da igual Va a dar un saltito De esos guapos Nemesis, estoy detrás Qué cabrón eres, tío Qué cabrón eres, tío Es que me ha dejado ahí en cerro, tío Vale, vale Vale Pero, ¿este bicho? ¿Cuánta vida tiene? ¿Por qué me acosa, tío? Es que, si no encuentro Algo por ahí, tío Es que me va a dar No me jodas ¿Se ha caído? Pues si no me queda la vida Ahí viene la grúa Úsala para trepar ¡Hombre! 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 Eso la tenía que doler, tío Nos ha costado un mogollón Todo lo que he gastado, tío A mí no mal que habían balas de escopeta Me ha costado un mogollón Y se ha dejado súper tocados, eh Bueno Un mogollón Me ha costado tres intentos El primero lo he fallado ¿No? O dos ¿Y muere de verdad? No me lo creo, tío Con el ácido Es que, claro Las de ácido las gasté Con los otros bichos Entonces ahí se me dio la cosa Porque a lo mejor con eso Le hubiese hecho más daño a él Podría ser No sé, pero estás Que te vas a morir O sea Tengo que recuperar esa vacuna La vacuna Tienes que curarte Hay que guardar partida Mirad que bien, mirad que bien Menos mal ¿Y tenemos esto aquí? Interesante Interesante Y más interesante Que no tengo nada de munición Ni tengo nada, eh Pólvora ¿Pólvora para qué? Si creo que Si creo que no tengo Sí, bueno Pólvora de cal Vale Podemos hacer algo con esto Munición de escopeta Pero ¿Escopeta? Me diréis En fin Lo vamos a dejar aquí, vale Espero que os esté gustando Si es así Ya sabéis Dejad un like Compartid No sé si os de os suscribiros Para estar dando mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo ¡Suscríbete al canal!